Las jóvenes que practican gimnasia rítmica en la Universidad de Constitución se presentan en diferentes campeonatos. En ellos existen dos modalidades, individual o en conjunto. En esta última participan cinco gimnastas que deben interpretar con su cuerpo la música escogida. Ojalá que esta música tenga algún carácter especial, o ya sea de ballroom, o español, o un tango, o música rusa, que tenga un carácter específico para así trabajar dentro de esa especialidad de la danza. Para que tenga un carácter, ¿sí? Y desde ahí uno, desde esa base, empiezas a buscar todas las dificultades que las niñas logren, las cinco, los riesgos que las cinco logren, o sea, todo tiene que lograr, las cinco niñas, todo. Para que estén todas coordinadas y sean de una conceptura similar, se dividen por edad. Una de esas categorías es preinfantil, donde nos cuentan sobre lo necesario para participar de un conjunto. Bueno, se necesita trabajo en equipo, porque cuando te evalúan, si no les sale a una algún ejercicio, no les sale a todas, se lo descuentan a todas. Así que, yo creo que se trabaja en equipo más que todo. Es nuestro mano libre y el de la otra, con implemento. Igual se puede con implemento, se puede con todas, balones, o todas, aro, o tres aros, dos balones, así. Las alumnas de la categoría juvenil también participan de los conjuntos, e incluso han obtenido destacados lugares en competencia. La música nos la eligen los entrenadores y ahí nosotros la tenemos que escuchar y ahí ver cómo hacer los bailes y todo eso. Y tenemos que venir a entrenar todos los días para poder hacer el conjunto. En principio del año nos hicieron el de mano libre y nos presentamos en el primer control y sacamos primer lugar. Entonces, como que ahí nos emocionamos, así como para pasar al nacional con el conjunto. Entonces, lo hicimos bien el de cuerda y pasamos primero al nacional. Otra de las categorías, la senior, nos cuenta sobre la importancia de sentir la música y así poder expresarla en conjunto. Bueno, los conjuntos se componen de cinco gimnasias, los cuales tienen que traer pivots, saltos, colaboraciones, y obviamente ir al ritmo de la música y con el, dependiendo del implemento, que corresponde. Dependiendo de la música, obviamente si es más triste hay que expresarla con la cara, con los manos, los movimientos, con el implemento igual tiene que ir todo muy unido. Mayas de colores, expresividad y un entrenamiento duro hacen que estas jóvenes transmitan la esencia de la música a través de la gimnasia rítmica.